¡Electro Boyz! Proyectando el entorno solidero ¡Electro Boyz! Hasta ahí nada más Bueno, vámonos señores, señores Vamos a cambiarle ahora sí de ritmo Ahorita regresamos con más comiesitas Vamos a tocarles algo diferente Para que todo el mundo vea esta noche Vamos a tratar de que todo el mundo Se divierta, sí señor ¡Vámonos compadre! ¡Puro pa' caca! ¡Puro pa' arriba! ¡Vámonos con la música de malo, señores! ¡Vámonos a la vista esta noche! ¡Vámonos con la música de malo, señores! ¡Vámonos con la música de malo esta noche! ¡Vámonos con la música de malo, señores! Para nuestra raza carnavalera de corazón A ver vamos de ser uno de la vida señores Estamos tratando lo que todo mundo esta noche Y desde la tierra del Tejate Y desde la tierra del Tejate Para nuestra raza carnavalera de corazón ¡Vamos! 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 ¡Feliz abrazo, sí señor! 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 ¡Feliz abrazo! ¡Feliz abrazo, sí señor! 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 ¡Feliz abrazo! ¡Feliz abrazo! ¡Feliz abrazo, sí señor! 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 Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Sinano a Chihuahua y Tango A la prima dale a que se va a fumar La finiquera, Chicago y Las Vegas Siempre bien locos se encuentran ya En México en Cochela hasta Fresno Hasta la nube le gusta volar Pero sin duda los más marihuana ¿Es dónde? Aquí en los chacas los vas a encontrar Vámonos a ver a los señores Ahora Y llegamos alterando el ambiente Los chacas de la banda Dale una cerveza a la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás Dale una cerveza a la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás Saltando ee-o Saltando ee-o Vistiendo ee-o Saltando ee-o Mueve la nalguita Mueve el taburrico Mueve el taburrico Se me está parando Se me está parando El corazoncito Mueve la nalguita Mueve el taburrico Se me está parando Mi corazoncito Vámonos a ver a los sabrosos Señores Ahí está el saludo Para los novios Esta noche Por ahí van pasando Con la zapatilla Para que le echen Uno de a 500 Dale una cerveza A la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres Las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás Sale una cerveza A la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres Las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás Saltando ee-o Saltando ee-o Vistiendo ee-o Saltando ee-o Mueve la nalguita Mueve el taburrico Mueve el taburrico Se me está parando Se me está parando El corazoncito Mueve la nalguita Mueve el taburrico Mueve el taburrico Se me está parando Se me está parando Mi corazoncito Que nos vamos Vamos señores y señores Ya viene el taburrico Sí señor Búscanos en YouTube Facebook Twitter Y blog ¡Suscríbete al canal!